se acabó la intriga y el suspenso en el partido de la iba a decir ya liberación dominicana y no en el partido revolucionario moderno señores ya Guido Gómez Mazara se lo acaba de decir en la cara al actual presidente Luis Abinader ¿Qué es lo que hay de cara al año dos mil veinticuatro? Por fin Guido revela sus auténticas intenciones pero vamos a ver el video lo dijo en una entrevista que le concedió a el buen amigo Pedro Casals el cuarto bate en Falla Media el medio que pertenece a Orlandito Jorge Villegas quiero que le dediquen un minuto y un poquito más a las declaraciones del doctor Guido como es Mazara porque créanme son muy reveladoras véanlas y volvemos con la reflexión. Sí, sí, mira, mira por qué. En el viejo partido el éxito nuestro descansó en transferir el mando, mira por qué. Guzmán le entregó a Jorge Blanco cuando desde la corriente de Hipólito insistimos en mantenernos en el poder perdimos las elecciones. Sí, pero una fragmentación que tú lo sabes, un actúe en ese momento. Sí, el mismo partido lo dejó. Pero siempre los intentos de repostulación fragmentan el partido. Ahora, en esa dirección yo quiero sostener lo siguiente. Yo he dicho y repito en tu programa que es mucho más atractivo para el partido presentar un candidato que no sea Luis Abinader. Me explico. La gran cantidad de compañeros insatisfechos se podría incorporar con bastante entusiasmo una propuesta que no sea la de Luis. Pero además. Dentro del mismo partido. Sí, dentro del partido. Pero además, aspectos esenciales en que el gobierno ha fallado, con un candidato nuevo podría reconstruir la fe. Te pongo un solo ejemplo. ¿Y qué gobernar? Deja tu barba. Si tú eres presidente, no se está romántico, tú no vas, con cuatro años iba a dejar cuatro años. Ay, voy a entregar el poder pacíficamente. ¿Tú lo harías? Y dije, sí, lo voy a hacer. El hombre. Hay un solo problema. Es que uno es esclavo de lo que dice. Hay 200 videos de Luis Abinader diciendo que él no creía en la reelección. Bueno, Danilo Medina decía que se comió un tribulón podrido en la reelección. ¿Y cómo terminó? Ah, bueno. Entonces, ese espejo. Pero se religió, pero se religió. Mira cuál es la diferencia. Pero se religió, Guido. Mira cuál es la diferencia, Pedro. Los errores tienen que servir como lesión. Hoy Danilo Medina no puede ir a un supermercado. Entre otras cosas, Guido Gómez Mazara criticó puntualmente la dependencia del actual gobierno de los empresarios. Y ahí hasta cierto punto tienes razón, porque yo que soy un capitalista, yo que veo al empresario como un benefactor social en vez del típico explotador como suele ser visto, soy proclive a que se dé una especie de mancuerna entre gobierno y sector privado. Pero cuando uno ve que incluso para cualquier quítame esta paja, el gobierno dominicano está buscando los servicios del empresariado, usted dice, no, pero espérate, así no fue que hablamos. Pero en cuanto al tema que en verdad le compete y le interesa a Luis Abinader, que es la postura de Guido Gómez Mazara en torno a la reelección, ya. El hombre lo dijo todo. Como acaban de ver ustedes ahí, Guido Gómez Mazara prefiere, oigan esto, prefiere que en el 2024 el PRM lleve otro candidato. Y entre otras cosas, dice que hay un descontento en las bases que se puede solucionar si se lleva a un candidato nuevo con el cual esas mismas bases no tengan un, digamos, una sensación o resentimiento de que se les quedó mal. Y este es un punto que nosotros veníamos señalando desde hace meses atrás. Nos preguntábamos cómo Luis Abinader va a llevar a cabo una una reelección teniendo a unas bases descontentas. Aunque también es cierto que el argumento de que bueno, compañero, ahora no se pudo, pero en los próximos cuatro años, sí, por más baladí, por más incluso insulso que pueda parecer, créame, que tiene resultados porque la esperanza es el sentimiento más poderoso, que más mueve las masas, y la esperanza de que en los próximos cuatro años usted sí va a tener el cargo que se le prometió los cuatro anteriores, quizás no seduzca a la totalidad de la grey, pero créanme que por lo menos un veinticinco por ciento se va con el amague. Entonces, Guido Gómez Mazara está hablando de de esas bases, pero también algo súper interesante, y es cuando planteó que no es necesario el, digamos, tener el estado como tal para garantizar que usted sea presidente. Él se refirió a los ejemplos históricos y fallidos de la reelección de Hipólito Mejía, la la lo de Gonzalo Castillo, que fue quizás el caso más más egregio, ¿no? Y lo que ocurrió, por ejemplo, con el PRD en la década de los ochenta, que cuando se dio un relevo, en efecto, el partido pudo mantener el poder, refiriéndose a Antonio Guzmán y a Salvador Jorge Blanco, pero él usó eso como metáfora queriendo indicar que el hecho de que el presidente cuenta actualmente con el poder, no significa que vaya a dárselo. Eso fue lo que quiso decir con ese tema. Ahora, la pregunta del millón aquí es, si ya Guido Gómez Mazara dice que él entiende que en el dos mil veinticuatro debe ir un candidato nuevo, y eso evidentemente nos conduce a que ese candidato tiene que ser él, ¿dónde queda la figura del ingeniero Ramón Albuquerque, que también quiere ser candidato presidencial? Será un escenario de locos, señores, ver a Luis Abinader compitiendo, en caso de que se dé, en una primaria interna con Guido Gómez Mazara y el doctor Ramón Albuquerque. Sin embargo, me temo que eso no se va a dar, y ese será el escenario de perdición para el PRM. ¿Por qué? Porque ante un escenario en el cual el doctor Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Albuquerque se vean imposibilitados o condenados por voluntad de otro grupo a no participar en una convención abierta, ellos estarán a su vez, entonces, compelidos en un sentido del deber político a hacer todo lo posible para que esa reelección no se dé. Oigan que lo estoy diciendo hoy, no es un asunto de buena voluntad, no, no tiene que ver con eso, no tiene que ver ni siquiera con la construcción del alma del ser humano en cuestión, en este caso me refiero al ingeniero y al abogado, no, tiene que ver con el juego de poder. Para ellos, seguir convalidados en el escenario político, se hace necesario que Luis Abinader pierda esa reelección, de manera que quede legitimada, a su vez, la historia que previo a esas elecciones enarbolaron ambos, cada uno por su lado. Al PRM le conviene un candidato nuevo, al PRM le conviene un candidato con el cual las bases no se sientan defraudados. O sea, solamente la derrota en las urnas de Luis Abinader puede convalidar ese relato y al mismo tiempo mantener oxigenados a Guido Gómez Mazara y al ingeniero Ramón Albuquerque, porque sobre la base de ese hecho consumado es que se va a poder apreciar el valor político de ambos. Se aspiraría en un futuro a por lo menos no tenerlos a ambos de adversarios. Yo no sé honestamente si fue que a Luis Abinader le dijeron, no le des un cargo a Ramón Albuquerque, porque si le das un cargo al ingeniero lo va a utilizar para sus aspiraciones presidenciales. Pero en esa lógica había un error. Usted podía perfectamente darle el cargo al ingeniero Ramón Albuquerque. Y en el momento que sacara la cabeza destituirlo, nadie en República Dominicana, en su sano juicio, en el juego de poder, iba a cuestionar eso. Eso iba a quedar más bien como una deslealtad del funcionario hacia la persona que le dio la oportunidad, en este caso el presidente. Pero ahora, como él no le dio el cargo y lo que quiso fue cubiarlo con un asunto ahí, según dice el ingeniero honorífico, ahora la narrativa es al revés. El desconsiderado, el humillado, es el ingeniero Ramón Albuquerque. Y puesto que hay un sentimiento de miles de PRMistas de sentirse que no han sido tomados en cuenta y que por ende, a su vez, no se ha tomado en cuenta el esfuerzo o el aporte que ellos hicieron a la campaña. ¿Saben qué? El sentimiento del ingeniero despreciado y ninguneado por Luis Abinader hace empatía con el sentimiento de la gente en las bases que también se sienten ninguneada. ¿Y saben qué? Bueno, pues que el ingeniero capitaliza eso políticamente y que le hace fricción al proyecto de la reelección. Pero ya no se diga más, ya Guido Gómez Mazara reveló cuáles son sus intenciones. Yo la sabía, pero cuando yo lo acorralé con ese tema, él no quiso cantar, no me lo quiso decir, pero ahora le dio la primicia al buen amigo Pedro Casals, no estoy guapo con eso, me queda más que básicamente comentar, reflexionar sobre esto, y estoy viendo ya que viene guerra en el PRM. Y viene guerra porque ni el ingeniero Ramón Albuquerque, ni Guido Gómez Mazara son pocas cosas. Ambos son políticos que saben manejar a las masas. Y Luis Abinader necesita elementos en su entorno que puedan contrarrestar eso. Porque el presidente no puede cometer el error de bajar él mismo, digamos, hacerle frente a eso. Tiene que enviar gente de él. Y aquí es donde viene el gran problema. Yo no veo gente en el entorno del presidente que tenga la capacidad de competir con Guido Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Albuquerque en el tema de manejarse y dirigirse a las masas. Yo les voy a poner un ejemplo. Roberto Ángel Salcedo, dirigiéndose a los compañeros de la base con el calificativo de usted. ¿Usted cree que ese hombre va a progresar en política así? Y yo le puse al mismo Roberto Ángel el ejemplo de Luis Abinader, que Luis era así. Por eso le decían la Tayota, porque era un hombre que no provocaba la más mínima emoción humana en su interlocutor. Pero en el momento que Luis Abinader comenzó a manejar todo el catálogo de, digamos, de convivencia político-social, entiéndase, una persona que aspira a un cargo electivo, no es un individuo que bajo ninguna circunstancia se maneje con las personas marcando distancia. Porque eso, eso es tomado como un acto de arrogancia. Entonces, usted me dirá a mí que Roberto Ángel Salcedo es, digamos, el muro de contención que usted le va a lanzar a las bases para enfrentarse a Guido Gómez Nazara y a Ramón Alburquerque. Lo veo feo. Lo veo feo para la foto, presidente, en ese sentido. Señores, dicen por ahí que guerra avisada no mata soldados. No veo la manera en la cual el presidente le permita a Ramón Alburquerque y Guido Gómez Nazara participar en una convención abierta para elegir al candidato presidencial. Y esto va a traer una división interna en el PRM. Pero, aún así, esto no significa que la reelección esté comprometida. Vamos a ver cómo sigue esta novedad. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque sólo tienes que pegar cuatro números con el agarra 4 de Lotedon. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el agarra 4 de Lotedon. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de Viaja Tools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de digamos pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. Viaja tú, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30 por ciento de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de dos millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro. Más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Señores, hay digamos toda una trama de intriga en torno al alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. Tiene, según me informan, una muy buena relación con el presidente Abinader. Yo tenía otra información. Me dicen que no, que no es así. Pero lo cierto es que también tiene una muy buena relación con el expresidente Leónel Fernández. De hecho, les digo más. Y esto sí que es en serio. En la fuerza del pueblo le están implorando a Manuel Jiménez que se vaya del PRM y coja para allá. Así de simple. La relación entre Leónel y Manuel es muy buena y es por eso, y ya ha trascendido las ofertas que le han hecho en las fuerzas del pueblo, es por eso que ya anda el rumor de que en cualquier momento Manuel Jiménez se va del PRM. Y también es por ello, o por este rumor, entre otras cositas, que está el asunto aquel de la banda de los tres, que ya no son cuatro, ahora son tres los que van a competir entre sí para determinar cuál es el candidato que va a competir internamente en el PRM cuando Manuel Jiménez se lance, que él no ha hablado de eso. Él no lo ha hablado, pero tengo la información de que en el año dos mil veintitrés, temprano, va a lanzar sus aspiraciones. Tengo esa información. Vamos a ver qué pasa en el dos mil veintitrés, ¿no? Ahora, lo que sí me luce a mí es que veo poco probable que Manuel Jiménez se vaya del PRM. Uno, porque es el partido que está en el poder. Dos, porque él entiende que el presidente, el presidente como tal, va a seguir. Y oigan dónde opera la lógica. Si yo entiendo que Luis Abinader seguirá siendo presidente, y yo sintiéndome con posibilidades de reelegirme en la sindicatura, yo no hago nada yéndome para la fuerza del pueblo. Porque si Luis Abinader se reelige, como yo espero que ocurra, entonces yo seré el candidato traidor de un partido en la oposición, cuando al final del día, como quiera, aunque yo tengo autonomía de presupuesto, ese dinero sale del gobierno central. Ese dinero sale del Ministerio de Hacienda. Y el ministro de Hacienda se debe al presidente, no a mí. Capten esto, porque estoy hablando no de burocracia, no estoy hablando de organigrama. Aunque un ayuntamiento tiene autonomía presupuestaria, entiéndase que se supone que puede decidir con el dinero que le dan, aquí hay un punto en donde se tranca el juego. Y es precisamente en la fecha de desembolso de ese dinero que te la hace un ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda te responde al presidente. ¿Qué significa eso? Que si Manuel Jiménez hace ese movimiento y Luis Abinader se reelige, entonces va a quedar a expensas de que la buena gana del presidente le autorice el desembolso de tu dinero, de tu ayuntamiento al ministro de Hacienda. Aprendan, hijos míos, que así es como se maneja la política en República Dominicana. Por eso, Manuel Jiménez no puede arriesgarse a irse a la fuerza del pueblo, porque el riesgo que corre es ser alcalde de Santo Domingo Oeste teniendo un gobierno central de un partido opositor. Y es así, señores, como cualquier presidente le malogra la carrera política a un alcalde, retrasando los desembolsos de pago desde el Ministerio de Hacienda. De poco o nada le sirve a una alcaldía decir, yo tengo autonomía presupuestaria, yo esto, si al final del día el monto global lo aprueba el presidente y además la fecha de cuándo ese dinero va a llegar. Si usted no está en buenas con un presidente siendo alcalde, usted se encuentra con ese obstáculo. Entonces, ese es el gran tema. Esa es la razón por la cual Manuel Jiménez ni loco se irá del PRM. No más palabras por ahora, ese rumor va a seguir, oigan bien, va a seguir por malajuego. En base a mi reflexión pronostico que Manuel Jiménez no se va del PRM.